Ella se fue y no volvió más Me dejó el alma vacía Mi compañera es mi soledad Mi compañera día a día Y es que ella se fue y no volvió más Me dejó el alma vacía Mi compañera es mi soledad Mi compañera día a día Y es que mi burrita se fue Mi burrita se fue Mi burrita se fue, ay compadre Otra igual no encontraré yo Mi burrita se fue Mi burrita se fue Mi burrita se fue, ay compadre Otra igual no encontraré yo Mi burrita se fue